¡Vamos! Oigan, hay un carnal que está de moda que le hace, mira cómo le hace. Taca, 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 taca. ¡Para mi carnal pirata! ¡El rey de los siete charcos! ¿Cómo le hace? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Venga, vamos! ¡Sabroso! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vamos a bailar la versión nuevecita, Mami Perro! ¡Sala, bailar! ¡La versión nueva! ¡Nancy! ¡Teca cumbia! ¡La cumbia adorada! ¡Sabroso! ¡Otra vez los monjes locos! ¡Porralitos seis cuadros, moriborros! ¡Charal, chore, parque! ¡NBO! ¡Baila mi cumbia! ¡SDG! ¡Morros Azteca! ¡Mato locos, moriborros, primos solitarios! ¡Toda la banda! ¡Avaría, salta! ¡La cosa es la coco! ¡Me quito la ruana! ¡HDK! ¡La cosa es la coco! ¡Hijos del sol! ¡Me quito la ruana! ¡Y por caballitos! ¡Yo, yo, gris, gris! ¡Para yo los golpes jóvenes! ¡Cierto! ¡Los siglos del sol! ¡Sale! ¡Alucinación 2000! ¡Que brisa el balón! ¡Porque juntos somos! ¡Dinamita pura! ¡Puro TNT! ¡Puro TNT! ¡Los chavitos casi vuelven y vuelven! ¡Puro malacota! ¡Puro malacota! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Ándale! ¡Saludad! ¡Súbala mami! ¡Venga! Baila mi cumbia ¡Mi cumbia! ¡Mi cumbia dorana! ¡Saludame más! Baila mi cumbia ¡Cumbia! ¡Mi cumbia dorana! ¡El quinto me zumba! ¡Cámara Leches! ¡Alucinación de rin! ¡La ruana! ¡El quinto me zumba! ¡Anzuelos! ¡Expresión solidaria! ¡El quinto es la ruana! ¡Sacaroso! ¡Ea! ¡Sac! ¡Sac! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Saludad! ¡Saludad! ¡Súbelo! ¡Saludad! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Pieses muy! ¡La friculisó! ¡La friculisó! ¡La friculisó! ¡Alcín, hilos! ¡Venga cumbia! ¡Graslo! ¡Ándale! ¡Dale, gallito! ¡Baila mi cumbia ¡Mi cumbia lorana! ¡Baila mi cumbia! ¡Mi cumbia lorana! ¡La goza ya a todos! ¡Me quito la ruana! ¡Sabroso! ¡La goza ya a todos! ¡Todos dicen un, dos, tres! ¡Nosotras decimos tres, dos, uno! ¡Organización ninguno! ¡Lindero, raza loca! ¡Toda la perro! ¡Vaya! ¡Nosotras decimos tres, dos, tres! ¡Concita la perro! ¡Alle! ¡Fala! ¡Alle, aaa! ¡Alle, aaa! ¡Señor, aaa! ¡Alle, aaa! ¡Aa, aaa! ¡Aa, aaa! ¡Aa, aaa! ¡Aa, aaa! ¡Aaa! ¡Aa! ¡Baila, aaa! ¡Aa! ¡Aa, aaa! Bonito